Una remodelación completa se lleva adelante la sede vecinal de la población del pingüino, lo que se realiza con los recursos por la venta de esmag, y que es por un monto de 50 millones de pesos, la que estará lista en el mes de septiembre, de acuerdo a lo señalado por el presidente de esta unidad vecinal, Norberto Catalán. Bueno, la regla que se está haciendo la sede por la venta de aguas magallanes, a nosotros nos tocó alrededor de 50 millones de pesos, donde se está haciendo lo que se pueda con la plata que alcance, pero va a quedar muy bonita y se va a ampliar, está ampliándose bastante más de lo que era, así que eso, estamos ya en dos meses y tanto trabajando en la empresa que está haciendo, a mediados de septiembre más o menos estaría más o menos terminada la obra. La remodelación contempla la construcción de oficinas, ampliación de la cocina, bodega, baños para discapacitados, entre otros. Por otra parte, Norberto Catalán se manifestó preocupado por el delicado estado de salud que presenta el antiguo y destacado dirigente social, José Neguel, quien se encuentra internado desde el pasado miércoles en la unidad de tratamiento intermedio del hospital regional. Hace unos días atrás me llamó una vecina comunicándome la enfermedad de José, yo he estado llamando a la casa, hoy día estuve llamando, me dijeron que está harto de complicar su salud, bueno, está ocho días ya en la UCI, así que es de esperar, que no hay realmente, los médicos no han dado una conformidad a la familia porque está igual como entró, pero tiene muchas complicaciones, tiene muchas complicaciones y ojalá que saliera arriba porque Neguel siempre ha estado metido en distintas áreas, en distintas cosas y que es una persona que realmente está dando noticia igual, ahora lo está dando por su enfermedad y ojalá que Dios quiera que se recupere. En tanto, la cónyuge de José Neguel, María Díaz, pidió en forma especial a los miembros de las iglesias evangélicas y a la del Señor Apostólica que oren por la recuperación de José Neguel.